Concluyeron los trabajos de construcción de la vivienda que el ayuntamiento entregó a una madre de familia en condiciones vulnerables en el barrio chino. A partir de este 14 de febrero, doña Aide, su hija y sus nietos ya tienen un patrimonio digno en el barrio. Estoy muy feliz que el señor presidente me haya dado esta oportunidad de tener mi vivienda y que Dios lo bendiga y toda mi vida lo voy a agradecer. Señora, ¿cuáles eran las condiciones de su casa, con quién vive y en qué trabajo usted? Vivo con mi hija, tiene dos niñas y mi hijo, mi hija es madre soltera y tengo un niño que estoy criando. El alcalde conoció a Aide cuando ella literalmente lo metió a su casa para que viera las condiciones tan difíciles en las que vivía. Su antigua vivienda era de cartón y el clima siempre estuvo en su contra. Pero desde este sábado inicia la mudanza para poder vivir en una casa construida completamente de materiales firmes, que significa su desarrollo como familia. Quisiera hacer tantas cosas, ¿no? Quiero decirles y confesarles que vamos a empezar a una familia enseguida también a la casita. A partir de hoy vamos a empezar, que necesitan muchísimo, casa de cartón, con una familia grande, aquí enseguida. Vamos a empezar. Sí, te contesto con eso. En este proyecto se invirtieron 70 mil pesos con recursos del ayuntamiento a través de la promotora inmobiliaria. Con imágenes de Néstor González, para el Canal de las Noticias, Claudia Gómez.